familia la mata de calabaza se ha quedado con todo esto cogido ahora esas dos que ya están y ya había sacado como 5 y todavía por aquí mira que casi no se ven mira que hay otra hay otra aquí hay otra por acá hay otra que no se ven están tapas hay otra más por allá y aquí hay otra guindando esta mata ha echado calabazas como es miren esta otra aquí guindando ha sacado calabaza hoy para todo el mundo en estas matas en estos dos días y bueno